Buenas amigos de Cambio, les habla Gera Roldán y me encuentro aquí con Jonathan Figueroa y Pedro Correa y estaremos con un breve análisis de lo que fue el debate de Pedro Pierluisi y Ricardo Rosselló. Antes que nada, cuéntame, ¿quién de los dos vio el debate? Yo personalmente no lo vi. ¿Por qué no lo vi? Para mí es porque siempre se dan todos los cuatro años lo mismo, siempre se hacen unas categorías, le dan un tiempo limitado a la persona para que pueda ver el debate, pero no todo se puede definir en un minuto, ¿me entiendes? Una categoría no se puede definir en un minuto ya que el problema va a haber mezclado, no se puede discutir todo en un minuto e inclusive interrumpen al candidato a la gobernación. O sea que esos fueron los elementos por lo cual tú decides no sintonizar el debate. Correcto. Además es lo mismo para mí en la monotonía de todo el tiempo, todos los cuatro años que se presentan estas entrevistas siempre resulta ser lo mismo. Ok, ok. Pedro, en tu caso, ¿tú qué lo vistes? Te pregunto, ¿qué temas piensas que fueron de cierta manera esenciales en este debate? Bueno, por supuesto, los temas que fueron bastante obvios fueron los temas de educación, la crisis fiscal, la junta de control fiscal y en cuanto al tema de la corrupción pues también se tocó mucho, pero se notó que los temas no fueron muy bien discutidos, tampoco bien desarrollados por los participantes del debate. Disculpa que te interrumpa, ¿por qué piensas que no fueron bastante desarrollados? Es que es el hecho de la misma cantaleta de todo el tiempo, que es voy a restaurar la economía, le prometo hacer X o Y cosas y es más de lo mismo, no ha funcionado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!